Sí, buenos días Juan Carlos. Nosotros estamos acá justamente en el cuartel de la montaña. Diferente van a hacer las actividades en honor al comandante Hugo Chávez. Vamos a escuchar de inmediato palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez. Bien, buenos días pueblo de Venezuela. Un gran abrazo bolivariano, revolucionario, chavista, antiimperialista. Estamos aquí transmitiendo desde el cuartel de la montaña. Me acompañan la canciller Delcy Rodríguez, el compatriota Darío Vivas, director de movilización y eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, vamos a informarle a todo el pueblo de Venezuela y más allá, las actividades que vamos a realizar desde el 5 hasta el 15 de este mes. Homenaje al comandante eterno Hugo Chávez. A cuatro años de la partida física de nuestro comandante eterno, bueno, todo el pueblo de Venezuela involucrado en estos actos, en estas conmemoraciones. Importante destacar que hay aproximadamente 200 invitados internacionales, dado que una de las actividades importantísimas se va a instalar el propio 5 en horas del mediodía, una cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para Nuestra América, uno de los legados importantísimos del comandante eterno Hugo Chávez. Y al mismo, asimismo, perdón, se tiene la instalación de dos días de trabajo, el 6 y el 7 de este mes, de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Igualmente, se va a realizar una reunión preparatoria para un encuentro internacional de movimientos sociales y líderes populares. En definitiva, bien importante destacar que hemos estado trabajando de manera conjunta con la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez, que dirige la compañera, hija de nuestro comandante Rosa Chávez. Igualmente, pues, la Cancillería, el Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez, que me corresponde dirigir, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico, igualmente la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, el Ministerio del Despacho de la Presidencia, y todas las gobernaciones, las alcaldías bolivarianas revolucionarias. Porque también destaco que, así como las actividades que vamos a anunciar ahora, fundamentalmente las que se realizarán aquí en el Cuartel de la Montaña, en la ciudad de Caracas, actividades similares están ya programadas y se estarán realizando los mismos días en todos los estados del país. Igualmente, tenemos invitados e invitadas, a través del gran polo patriótico, de esos estados, representaciones que van a venir todos los días, desde el 5 hasta el 15, a mostrar su homenaje al Presidente Eterno, al Comandante Supremo Hugo Chávez Frías. Este año se le ha denominado a este encuentro, a esta conmemoración, Chávez, un soldado hecho pueblo. Eso, fundamentalmente porque las actividades están dedicadas a la etapa de 1975 a 1982. Es la etapa cuando Chávez, 1975, egresa de la Academia Militar, y 1982, el ya conocido evento del juramento ante el Samán de Güere. En esa etapa, muy importante en la vida de Chávez, para lo que es luego la consolidación del líder que hoy reconoce el mundo, como ese gigante de las revoluciones, el gigante en la construcción de socialismo. Debido a eso, pues, vamos a tener foros aquí en el cuartel de la Montaña, conversatorios, dedicados fundamentalmente a esa etapa. El día 5, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, tendremos el foro Chávez, un soldado hecho pueblo, precisamente el nombre que le hemos otorgado a todo el evento. Es un foro a cargo del Centro Nacional de la Historia. Como decía, alrededor del mediodía, se va a instalar la decima 14 Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP, y en horas de la tarde, mientras los invitados internacionales, decía, aproximadamente unos 200 invitados con presidentes altos mandatarios de los países que forman parte del ALBA, se realizará en el Teatro Teresa Carreño un encuentro denominado Reflexiones de los Presidentes de la ALBA-TCP Chávez Antiimperialista, en el Teatro Teresa Carreño. Y al mismo tiempo, con la compañía del pueblo, movimientos sociales, movimientos populares, aquí mismo en el cuartel de la Montaña, después del cañonazo, ese homenaje que todos los días se realizará del 5 al 15 a las 4 y 25 de la tarde también, realizaremos acá en el cuartel la ya acostumbrada misa ecuménica. Eso comenzará alrededor de las 5 y media de la tarde. Igualmente, el día 6, en el Teatro Nacional, con la participación de invitados especiales por parte de la Cancillería, se realizará el Foro Chávez Antiimperialista, de 9 a 5 de la tarde aproximadamente, todo un día de debate. Igualmente, en la Casa Amarilla, Antonio José de Sucre, de 9 a 5 de la tarde se estará realizando lo que ya mencionaba, el encuentro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, con un tema fundamental para este debate que se realizará durante dos días, el 6 y el 7, comunicación emancipadora o patrias colonizadas. Y al mismo tiempo, en el Hotel Alba, en el mismo horario, se estará realizando lo que ya mencionaba también, la reunión preparatoria para la primera conferencia internacional de organizaciones populares y movimientos sociales. El día 7 continúan estas reuniones y, en horas de la tarde, en el Palacio de Miraflores, se realizará el encuentro de estos invitados internacionales con el presidente Nicolás Maduro y el Bloque de la Patria. En el marco de un soldado hecho pueblo, el comandante eterno Hugo Chávez, aquí les menciono rápidamente en el cuartel de la montaña, específicamente, pues además de estos encuentros internacionales a los que hacía referencia, tendremos el día 6 un foro denominado Composición Social de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas. Allí van a estar interviniendo parte de algunos, algunas de estos invitados, invitadas internacionales. Y el conversatorio, un soldado hecho pueblo. Igualmente, el día 7, guerra de guerrillas en Latinoamérica. El viernes 10, un anecdotario protagonista de una historia insurgente. Allí estarán participando Henry Rangel Silva y Wilmar Castro Soteldo, compañeros participantes en todas las acciones revolucionarias, compañeros de Chávez de toda la vida. El día 11, otro anecdotario protagonista de una historia insurgente, con Diosdado Cabello y Pedro Alastre López. Y así llegamos al día 15, que vamos a cerrar con otro conversatorio de estos protagonistas de una historia insurgente, donde vamos a participar mi hermano Nacho Chávez y este humilde servidor. Y en general, pues todos los días vamos a tener actividades de las que hemos denominado permanentes para los jóvenes, los niños. Tenemos actividades pintando al comandante, conociendo al arañero, muestra mural del arañero. Aquí mismo, en los espacios del cuartel, estarán dispuestos esos espacios para la participación todos los días, del 5 al 15, de niños, jóvenes, estudiantes de la organización bolivariana estudiantil, etcétera, etcétera. Por eso invitamos a todos y a todas, todos los que vengan, todas las que vengan serán bien recibidos. Entonces, la invitación para todo el pueblo que, como sabemos, está ansioso de participar, estará allí también la exposición en tres etapas de Chávez, un soldado del pueblo. Ya dije, tendremos visitas de delegaciones estadales, al mismo tiempo que estarán realizándose actividades similares a estas en todos nuestros estados. Creo que con eso, ah, bueno, importante destacar que, además de la etapa de Chávez, un soldado hecho pueblo del 1975 a 1982, ya dije, es lo que vamos a destacar con mayor fuerza, también está contenido en el programa el homenaje a Chávez feminista y Chávez antiimperialista. Además de los foros con los invitados internacionales que ya mencionaba, el día 9 vamos a tener una gran movilización popular, sectores de diferentes organizaciones, movimientos sociales, los partidos del gran polo patriótico, para realizar, pues, ese homenaje a Chávez antiimperialista, dado que el día 9 fue declarado por el presidente Maduro como el día del antiimperialismo. Igualmente, el día 8, Día Internacional de la Mujer, se va a cumplir con el homenaje a Chávez antiimperialista, con un acto organizado fundamentalmente por la Unión Nacional de Mujeres, participación de algunas compañeras internacionalistas, y como ya se ha anunciado por otros espacios, serán trasladados simbólicamente los restos de la negra hipólita, la negra matea, y la indígena pacuana al Panteón Nacional. Evento que se realizará entonces el 8, comenzando aproximadamente a las 9 de la mañana, desde, en una marcha desde la Casa Bolívar hasta el Panteón Nacional. Y recordarle a todos y a todas entonces que también estamos ya potenciando la etiqueta, e invitamos a todos y a todas que, con mucha fuerza, la lancemos por todas las vías posibles, el numeral Aquí Amamos a Chávez. Ese es el gran homenaje para seguir construyendo socialismo, para seguir manteniendo vivo el legado de Chávez, para seguir encarnando el espíritu de Chávez en nuestro pueblo venezolano, y más allá de nuestras fronteras, estos actos para homenajear entonces, entre el 15, entre el 5 y el 15 de este mes, los cuatro años de la partida física del comandante, seguros además que, como el propio pueblo lo grita permanentemente, Chávez vive, Chávez está y estará siempre con nosotros, y esta revolución con Chávez a la cabeza, con el hijo de Chávez dirigiendo constitucionalmente la patria, seguiremos venciendo. No sé si la canciller quiere agregar algo al respecto. Gracias, profesor. Bueno, como bien lo ha dicho el ministro Adán Chávez, hermano de nuestro comandante eterno, van a ser del 5 al 15 de este mes, actividades conmemorativas al espíritu irreductible de nuestro comandante, en defensa de la patria, en defensa de la independencia, de la soberanía de Venezuela, y llevando muy en alto la dignidad del pueblo venezolano. Desde el punto de vista internacional, tenemos más de 200 invitados, como lo refirió el profesor Adán Chávez, que vienen de los confines de todos los continentes, que vienen de todo el planeta, a rendir un sentido homenaje al comandante eterno Hugo Chávez. Este mismo día 5 de marzo, día de la siembra del comandante Chávez, el presidente Maduro estará instalando la décima cuarta cumbre extraordinaria de los países que conformamos el ALBA-TSP. Pero además, estarán reunidos todos, haciendo foros, conversatorios, en tres distintas áreas, como lo señaló el profesor Adán Chávez, la coordinadora internacional de los movimientos sociales, que se preparan para un gran encuentro mundial, en los venideros meses, estará también la red de intelectuales en defensa de la humanidad, y estará el Chávez antiimperialista. Vamos a recibir invitados de todas partes del mundo, ya hoy comienzan a llegar el canciller de Bolivia, a quien daremos la bienvenida, el canciller de Abkhazia. Vamos a tener invitados de mucho renombre a nivel internacional de los partidos políticos, afines, aliados, de izquierda, progresistas. También tendremos representantes de los movimientos sociales, y bueno, aquí se ha concentrado el mundo a rendir un homenaje a nuestro querido comandante eterno, Hugo Chávez. Bien, con eso hemos cumplido la tarea. Un gran abrazo para todos y todas. Seguiremos venciendo. ¡Viva Chávez! ¡Viva! Chávez, un soldado hecho pueblo. Son las actividades en honor al comandante eterno, Hugo Chávez, anunciaba el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, y la canciller de la República, esta agenda, desde el 5 de marzo hasta el 15 de marzo, una agenda en conmemoración, en honor al comandante eterno, no solo en Caracas, sino en todos los estados.